Bueno, última media hora del programa Vos sabés, estamos reunidos con mi compañera Rosario Esperué y con tres invitados en el piso, con dos pediatras, con Patricio González, con Sebastián Serio, que ya los estuvieron escuchando en el bloque pasado. Sí, a Patricio todavía no lo escuchamos, pero por lo menos dijo buenas tardes. Y ya lo vamos a hacer hablar. Ya lo vamos a hacer hablar. Y está nuestra amiga Florencia Spolidoro, muy buenas tardes, señora. Buenas tardes. Florencia es el líder de la Liga de la Leche y siempre nos acompaña. Cuando hablamos de chicos, siempre pensamos en Florencia. Bueno, qué bueno. Así que, bueno, estamos acá hablando de pediatría no intervencionista, como recién decía Sebastián, que le resultó raro el nombre, pero bueno, explicábamos un poco que lo que decía, tratábamos de significar con este título era que había una forma de meterse con el nacimiento desde un lugar de intervención y podría haber otra forma desde un lugar de acompañamiento al proceso natural, que es el nacimiento. Y estábamos preguntándote, Sebastián, sobre cómo a vos te había caído la ficha de tu formación hegemónica y convencional, como todos los médicos recibidos en las universidades argentinas, que de paso adelantamos que vamos a hacer un programa especial en dos o tres viernes más sobre la formación. Vamos a cuestionar la formación universitaria, a ver qué pasa con médicos residentes de distintas especializaciones que van a venir a charlar con nosotros. Y este, bueno, decíamos que eso, uno recibe todo este bagaje de formación y después hace su camino, como toda la vida, ¿no? Y cómo fue que a vos te cayó la ficha de que, bueno, que no estaba tan bueno todo eso que vos te habían enseñado y que había otras cosas que no te habían enseñado tanto o que no las habían planteado tanto como formación y que vos fuiste accediendo a través de compañeros, de personas, bueno, acabas de contar de un compañero que había tenido un parto domiciliario y, bueno, y eso a vos te impactó como padre, porque vos ya eras padre. Sí, 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 yo tengo, soy padre de dos chicos, Simón, que tiene siete, y Belén, que tiene tres. Sí, en ese momento yo la verdad que lo había escuchado, pero no había estado cerca de nadie que haya elegido esta forma de parir. La compañera de mi amigo, Constanza, es obstetra, y bueno, y entre los dos eligieron tenerlo en su casa, junto con Fernando. Fernando Averia. Fernando Averia y María Inés Huarte. Y tiene que ver, yo creo que tiene que ver también con una ideología, con una concepción de la vida, una mirada que me parece que tenés que pensar de determinada forma o ver la vida de determinada forma como para poder trabajar de esta manera. No creo que haya una materia que te diga parto respetado y vos la cursés y puedas hacerla sin, o sea, poder llevar adelante esto sin pensar o imaginar la vida de determinada forma. Es muy complejo de por qué estoy de este lado. Me parece que tiene que ver con un montón de cosas. La experiencia personal, el entorno en que uno se maneja, y la familia un montón. Mi mujer fue una de las que más me marcó en todo esto de la cuestión de género. Y después, a mí lo que me interesa también que después profundicemos, aunque tenemos un ratito y hay que darle la palabra al resto de los invitados, esta cuestión de que vos, a partir de esa experiencia personal y lo que vos decís, qué sé yo, respetar a otra persona, no se estudia en una universidad, se estudia en otros lugares de la vida, pero digo, hay que combatir a veces esta idea de que no es necesario que al pibe se lo pinche, se lo aspire, se le dan un montón de cosas cuando el bebé y la madre son sanos. Y a veces uno lo tiene que combatir y refutar también desde el mismo campo donde se disputan las cosas que es en el de la medicina. Con lo cual, tener un pediatra aliado, por llamarlo de alguna manera, es fundamental. Es como tener un médico aliado, un obstetra aliado en este condaverio, por ejemplo, ¿no? Entre muchos otros. Y se nos ocurre, Patricio, como para también hacerte participar y darte la palabra junto con Florencia, que hay también, ya nació el nene y hay que llevarlo al control médico. Y esa es una otra parte de la vida de la persona en donde vos recibís una persona sana, que recibís a un consultorio en donde los médicos supuestamente nosotros nos consultamos cuando nos enfermamos. Y el pediatra es el otro personaje de la medicina, como el obstetra, que atiende personas sanas. Entonces, ahí es también, hay como un punto de vista que puede ser, si intervenimos en los procesos saludables, estamos haciendo medicina intervencionista. Y si acompañamos, me imagino que vos debés recibir desde consultas por el aumento de peso, no aumentó, no toma la teta, no duerme, no, todas las cosas que a una madre recién parida le pasan, o no, Florencia. Totalmente. Sobre las angustias que nos pasan para ir a los padres y a los chicos no les pasa nada, simplemente están adaptándose a la vida extrauterina. Muchas veces las consultas, las primeras consultas a veces son innecesarias por el poco trato que se le da, la poca información que se le da a la madre en esas primeras horas de las que habla Sebastián. No se le explica cuándo tiene que hacer caca, si es normal que tenga hipo, si es normal que estornude. Entonces tenés un montón de consultas que capaz que no, eran innecesarias, pero porque no se le, no se hace poricultura, no se habla con la mamá como se debería hablar. Claro. Y ahora me toca hacer la mala de la película. Y muchas dudas o angustias, en vez de calmarse en algunas consultas con los pediatras, resurgen o reavivan, porque vos decís muchas veces esto de las consultas por el aumento de peso. Muchas veces la problemática del aumento de peso viene después de la consulta con el pediatra y no antes. Cuando el bebé no aumentó, lo que el pediatra esperaba que aumente. En eso hay, me parece a mí, todavía mucho por trabajar. En información sobre lactancia, por suerte trajeron a dos médicos que se los ve amorosos y acompañando a la mamá, pero la verdad que no reflejan lo que es la realidad de toda la medicina, así como si hubiésemos traído a Fernando, tampoco refleja lo que es toda la obstetricia. Y hay muchos médicos que yo creo que todavía lo que pasa es que no saben sobre lactancia, porque como vos bien dijiste, la lactancia no es una enfermedad y los médicos saben sobre enfermedades. Entonces, todavía falta modificar algunos conceptos antiguos donde la misma ciencia se ha ayornado y ha dicho, bueno, esto que se creía sobre la alimentación se dejó de creer, esto que se pensaba sobre la lactancia se dejó de pensar. Bueno, hay muchas cosas que no es a lo que esté diciendo yo, digamos, la sociedad argentina de pediatría se expide al respecto, UNICEF se expide al respecto, la Organización Mundial de la Salud se expide al respecto y muchas veces uno lee esos comunicados, lee esa información y es totalmente contradictoria con la información que las mamás reciben en algunos consultores. No, y además, para la mayoría de las madres, nosotros también somos madres, nos representamos a todas las madres de la actualidad, es Dios y el pediatra, o sea, Dios y el obstetra cuando va a parir, Dios y el pediatra cuando el chico después está fuera y es religiosamente todas las consultas, nadie se pierde ni una y pasa por ahí. Con el tema de la lactancia, Sebastián, cuando vos recibís a los bebés, a ver, vamos a hacer el acting, hay una mujer pariendo. Lo que pasa es que con el bebé, ¿lo recibís vos o lo recibe ella? Lo recibe, o sea, el primero que lo agarra y lo ideal sería que lo pueda agarrar el papá o la persona que está acompañando, su pareja, o la misma mamá que por ahí lo agarra y se lo lleva al pecho de ella. Vos estás ahí como observador. Sí, 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 yo observo. Por eso, eso es interesante. Y después, no, 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 no lo tocabas, lo acercabas, ¿cómo haces? Después de una hora y media o dos, ausculto, a ver cómo está sonando el corazóncito. ¿Una hora y media o dos? Sí. Y entonces estamos todos al horno, entonces nosotras que en 15 minutos nos lo entregan planchado, este, peinado, y perfumado, secado, y ya está. Y listo. Vos estás dos horas más. Sí, sí, cuando estoy en esa situación, sí, sí. Después de dos horas aproximadamente lo esculto. El cordón lo se clampea, como decían ustedes al principio, oportunamente cuando deja de latir. Lo hace, si lo puede hacer la persona que está acompañando a la mamá, lo hace ella mamá, si no lo hacemos nosotros, bueno, eso vemos en el momento. ¿Y cuánto es, perdóname, cuánto es, cuánto tiempo hay, porque esto también es un mito, cuánto tiempo hay desde que nace el bebé, desde que sale entero, desde adentro de la panza de la madre, hasta que el cordón deja de latir? ¿Cuánto tiempo frecuentemente pasa? Es muy variable. ¿Muy variable? Es muy variable. Pueden pasar algunos minutos, estoy hablando tres, cuatro minutos, como pueden pasar a veces 30 minutos, 40 minutos, como ha pasado, que es media hora y el cordón sigue latiendo. ¿Y no se toca entonces? No, no, no. Hasta que no esté totalmente sin latido. Si está todo dentro de la normalidad, no hay por qué tocarlo. Se clampea cuando deja de latir. Inclusive la placenta se alumbra, puede ocurrir que se alumbra la placenta. A veces se alumbra la placenta. Y todavía está atado a... En ese momento sí lo clampeamos, sí. Bueno, esto es una situación que es re común, cuando vos decís, no, pero ¿cómo lo vas a tener? No, a ver si lo tengo en el taxi. Yo tengo que ir enseguida al hospital porque a ver si lo tengo en el taxi. ¿Y qué hago con el cordón? Lo primero que dice el padre. ¿Y qué hago con el cordón? Porque nos quedó la película italiana, ¿no? De la mujer que gritaba y alguien cortaba el cordón. Yo creo que eso fue todo lo que nosotros recibimos como mito acerca del parto. Y fíjate vos cómo culturalmente nos llevamos eso. Porque la primera pregunta es ¿qué hago? ¿Cómo corto el cordón? Y vos estás diciendo que tenemos un montón de tiempo por delante. Sí, sí, que la mamá por ahí no está acompañada de algún profesional de la salud o algún trabajador de la salud. Que esté sola es raro que suceda. Pero acompañada por alguien que trabaja dentro del equipo de salud, o sea, lo va guiando ella. Lo que hay que esperar es que deje de latir. Tengo una consulta entrando a una situación donde posiblemente haya una patología. No lo sé. Pero ¿qué pasa si un bebé cuando está dentro de la panza hace caca? Es decir, tiene meconia dentro de la panza y aspira. Y te voy a decir, el temor es, aspira líquido amniótico. Les pregunto. ¿Qué hay de daño? ¿Qué hay de cierto de daño? ¿Qué hay de cierto de... ¿Qué es aspirar? Tomarlo por la nariz, tomarlo por la boca. ¿Y qué es lo que puede ocurrir de que ese líquido amniótico está dentro del cuerpo del bebé y que yo esté lejos de un hospital y que no me pueden resolver la situación? Mirá, los bebés que pasan, por lo general, las 40 semanas de edad gestacional, puede ser que nos encontremos con líquido amniótico que esté teñido con meconio. Hay dos situaciones, que el meconio sea reciente o que sea un poco más viejo. Con el que se generan, por ahí, complicaciones con el que se podría generar, no en todos los casos, es con el meconio más nuevo, que es un poco más espeso. Ese meconio, si se encuentra en los pulmones, le puede llegar a traer algún problema como para adaptarse, pero es una situación muy poco frecuente y lo que hay que hacer es observar a ver cómo responde al bebé en el momento de nacer. Si hay un líquido amniótico teñido de meconio y el bebé nace vigoroso, con un llanto enérgico, con un buen tono muscular, hay que seguir los mismos pasos que para un recién nacido sin líquido amniótico meconial. Es exactamente igual. Otra situación, pero ya que tiene que ver con una variante de la normalidad o que necesita más atención, es que el bebé no, o sea, les cueste respirar o que el tono muscular esté disminuido, pero eso ya es una situación diferente a lo que es un nacimiento de un chico normal. ¿Y qué es más común? ¿Que nazcan con problemas o que nazcan sin ningún problema, digamos? Mucho de los que... Es más común que nazcan sin problemas. Que nazca deprimido es poco frecuente. Lo que pasa es que, bueno, a eso hay que prestarle un poco más de atención, porque en el transcurso de las horas por ahí ese líquido amniótico que está con mecoño que estaba en los pulmones puede llegar a presentar algún signo de patología, pero es importante también en esas situaciones que el bebé siga en contacto con la mamá en esas primeras horas donde se está observando. Es mucho más beneficioso el contacto piel con piel en las primeras horas que tenerlo en una sala de neonatología observando a ver cómo respira el bebé. Todos sus sistemas, todo, desde el sistema emocional, por si se le puede decir sistema, cardiovascular, respiratorio, inmunológico, son mucho más armónicos cuando está en contacto con la mamá. La lactancia es mucho más efectiva y es un bebé que después tiene menos crisis de llanto, entonces lo conveniente es que esté sobre la mamá y un profesional al lado observando a ver cómo va evolucionando. Son muy pocos los bebés que dan complicaciones, pero bueno, en caso de que tener una complicación, bueno, ahí sí, yo soy de los que intervienen, obviamente, porque es necesario para el bebé. Y una pregunta, ¿hay una relación que a un parto con mayores niveles de intervención después también tenga que intervenirse sobre el bebé? Y sí, sí, aquellos procesos que son normales que se intervienen es mucho más frecuente y mucho más probable obtener un resultado que no es el adecuado. Entonces, cuando vos no tenés un resultado normal, vas a terminar interviniendo. Por ejemplo, la oxitocina artificial, la inducción, la oxitocina artificial con la anestesia, ¿eso repercute de alguna manera en el bebé? Y sí, sí, la oxitocina lo que repercute directamente es en, o sea, lo que produce son contracciones uterinas. La contracción que produce la oxitocina es mucho más sostenida y a veces se producen contracciones muy fuertes que lo que produce en la placenta es que la microcirculación, los capilares muy chiquititos se contraigan, se aprieten. Entonces, lo que produce en definitiva es una disminución del flujo sanguíneo hacia el bebé. Cuando se produce una disminución del flujo sanguíneo la cantidad de oxígeno cae y eso hace que, bueno, el bebé nazca seguramente con algún problemita que sea necesario después de estar interviniendo sobre el mismo. O sea, que cuando se interviene sobre la madre sana es probable que después se intervenga sobre el bebé sano. Y también repercute, por ejemplo, la intervención sobre la madre y repercute también sobre la lactancia. Y sí, en realidad empezando por las anestesias como la peridural que, a ver, estamos hablando del ideal. Eso no quiere decir que una madre que reciba peridural no pueda amantar a su bebé. Lo que sí quiere decir es que un bebé nace bajo los efectos o con residuos de la anestesia de la madre y por lo tanto su lucidez o su, digamos, su avidez hormonal que tiene tanto madre como hijo en ese momento disminuye tanto en la mamá porque está bajo los efectos de la anestesia como en el bebé y la aprendida puede ser más tardía. Además de que las intervenciones por los otros motivos por ejemplo como lo explicó recién él por lo general tienden a la separación del bebé. O sea, todo lo que se interviene en la mamá muchas veces termina en la separación de la mamá y el bebé dentro de las primeras horas de vida. Y como bien dijeron es fundamental que en la primera hora de vida la mamá y el bebé puedan encontrarse, el bebé pueda ser amamantado y eso sin duda va a hacer que el bebé pueda no solo desarrollarse mejor sino que la lactancia puede desarrollarse mejor. O sea que el proceso institucional o medicalizado muchas veces cuando se interviene sobre la madre aunque el bebé esté sano termina interviniéndose sobre el bebé y muchas veces esas intervenciones lo que hacen ya la mera separación es complicada. Hay hospitales o sanatorios que tienen de rutina la separación por cesárea. O sea, un bebé que nace por cesárea sano es observado dos, tres horas ¿no? Sin ningún justificativo médico para hacerlo entonces esas dos o tres horas que el bebé está separado sin duda que van a interferir en la lactancia por más que después se pueda retomar y no es definitivo es una interferencia. ¿Por qué se separa el bebé de la madre con la cesárea? Mirá, el bebé que nace por cesárea al no pasar por el canal del parto no no tiene la misma o sea la compresión que sufre que sufre el tórax cuando pasa que sufre no está mal dicho me estaba queriendo usar otra palabra a la que es sometido el tórax para pasar por el canal del parto es la que le ayuda a eliminar el líquido amniótico que está en los pulmones y que puede entrar aire y que se puede expander bien eso en la cesárea es un poco más tardío ese proceso al no pasar por el lugar natural muchos de los bebés que nacen por cesárea tienen una pequeña dificultad respiratoria al momento del nacimiento que se resuelve con calor el calor externo ayuda a que los alveolos empiecen a absorber ese líquido que quedó en el pulmón y lo que en muchos lugares se hace es ponerlo en una incubadora para darle calor el mejor calor que puede recibir es el de la madre o sea que podría reemplazarse la incubadora por el calor de la madre es la mejor incubadora es beneficioso que se reemplace la incubadora por el contacto con la madre por todo por el calor por el poder instalar la lactancia o por lo menos iniciar la lactancia en la primera hora de vida por lo que decía también en relación a disminuir las situaciones de llanto o de angustia donde los bebés se estresan mucho y las dificultades respiratorias son mayores digamos que para todo lo mejor es que el bebé pueda permanecer con la mamá en el caso estamos hablando de bebés sanos nadie está diciendo que un bebé estamos hablando de bebés sanos y la dificultad respiratoria en neonatología es un signo que si hay factores de riesgo en neonatología se toma como un signo de sepsis o de infección generalizada que si se llega a presentar hay que actuar lo más rápido posible la dificultad respiratoria en la cesárea está presente entonces por ahí creo que ante la duda lo que prefieren algunos profesionales es tenerlo en la neo creo que viene por ahí yo pregunto lo ideal sigue siendo no nos vamos a sacar de acá conclusiones y verdades absolutas porque no es la idea de nuestro programa tampoco la idea de vos sabés es generar dudas y empezar cada uno a hacer el camino claro cuestionar los protocolos establecidos para nosotras el cuestionar es un ejercicio que hay que hacer todos los días pero yo digo ante tantas cosas que vos Sebastián y ustedes también han dicho sobre lo que es el trabajo con evidencia científica es decir no solamente opiniones desde lo personal desde lo que podemos decir Rosario y yo que somos madres y opinamos sobre los que nos pasaron en épocas vitales de la vida que nosotros creemos que las especialistas en crianza y en parto somos nosotras porque somos las que lo vivimos y por eso vos sabés por eso es el título del programa pero digo ante tantas evidencias científicas que dice que el contacto inmediato es lo mejor porque no solamente por lo emocional que a nadie le interesa un pito lo emocional evidentemente porque vuelvo a decir lo mismo como si lo emocional viniera de Marte y no de un cuerpo físico que tiene un cerebro que produce la emoción como si estuviera disociado lo emocional del cuerpo como si fuera una cosa aparte pero bueno no solamente lo emocional sino que también tenemos evidencia de que los procesos neuroendócrinos y la termorregulación y la respiración y todos los procesos fisiológicos mejoran con el contacto mejoran con el sostén del contacto madre-hijo que es lo natural el sentido común dice eso ¿por qué se siguen generando estos lugares es compleja la respuesta estos lugares en donde la separación es la norma y no la práctica habitual tal vez eso quedarnos con esa no para dar ningún tipo de conclusión porque los motivos pueden ser desde desconocimiento de falta de información o de información no precisa o de información que tiene afectada por una tendencia que tenga que ver con lo económico y no con la salud de la población nosotros no somos bobas ni somos ingenuas sabemos perfectamente que la salud puede ser un gran negocio y que de hecho lo es y entonces hay un montón de cosas que bueno que hay que cuestionarlas por el lado político también no solamente por el lado científico pero está bueno darle a la gente a nuestras amigas a nuestras mujeres embarazadas que nos escuchan esto que sepan que se puede parir con respeto y fisiológicamente y se puede parir no solo la mujer puede parir con respeto sino que el niño tiene derecho a nacer con respeto y tiene derecho de ser cargado por su madre para si quiere tomar la teta tomarla y si no quiere tomar la teta y quiere solamente escuchar su corazón le va a ser bien seguramente su su temperatura va a mejorar si tiene algún distrés respiratorio va a mejorar vos lo acabas de decir y bueno y tendremos que salir a a a pensar en hospitales más amigables ¿no? para que no tengamos que salir de los hospitales en la búsqueda de un parto respetado que esto siempre lo decimos y que podamos tener nuestros partos respetados y nuestros nacimientos respetados adentro de las instituciones ¿por qué no? que dejemos de pensar que todo se puede curar con una pastilla ¿no? hay cosas que se curan y no con pastillas justamente ¿no? y acá yendo a los chicos todo esto que recién planteaba Sebastián respecto a la manera en que venimos al mundo y todas las intervenciones innecesarias que se hacen cuando partimos de la base según dijimos que la mayoría de los niños en un embarazo sano nacen sanos y tenés un porcentaje de niños con algunas dificultades que es sobre los que hay que trabajar pero ¿qué pasa cuando se interviene por protocolo a todos los niños sanos? esto en los pocos minutos que nos quedan a modo de dejar abierta una pregunta quiero que cada uno me diga ¿cómo ven que repercute esas intervenciones en tanto las mujeres en su vínculo con sus hijos para la lactancia y en los niños cuando en las consultas pediátricas? yo me había quedado con la pregunta que habían planteado ustedes me parece que habría que cuestionarse todo el trato del manejo de la medicina porque bueno a Sebastián se lo acusa a veces de naturista por las cosas que hace y es un pensamiento totalmente no sé si retró la palabra pero yo le o sea se lo han dicho y me parece que es más fácil como hacer lo que siempre hacemos que te formaran así y hacelo así porque ya se viene haciendo hace 20 años que cuestionarse como como se cuestionan me había quedado con eso perdón que no está bueno está bueno que lo digas es interesante porque en realidad en algún punto las instituciones están conformadas por personas y las personas somos muchas veces resistentes a los cambios y lo conocido genera seguridad y bueno yo creo que es un montón de cosas que hay político que hay económico que hay cultural que hay esto del poder puesto en el médico en el hospital y entonces si el médico no va a hacer nada que sentido tiene que haya un médico digamos hay como que rever un montón de cosas la respuesta es tan compleja que no podría tener una sola respuesta pero me parece que es importante yo diría en este minutito tres cosas una tipo a modo de sugerencia que los papás las mamás pueden hacer consultas previas al nacimiento que aprovechen ese espacio que busquen un pediatra que se acomode a las necesidades o a lo que esa mamá o ese papá espera porque muchas veces no estamos acostumbrados a la consulta previa a la consulta prenatal y ayuda mucho ayuda para descartar o no descartar a un pediatra e incluso ayuda para decirle al pediatra lo que yo espero lo que yo quiero que pase eso es un punto digamos no me tengo que quedar con el pediatra que me atendió en el parto si no me gustó puedo preguntar puedo averiguar si mi bebé nació sano digamos no va a pasar nada porque espere 15 20 días en consultar a un pediatra una esa otra que como lo que preguntaste Rosario como repercute mal o sea no puedo encontrar otra respuesta más que mal repercute mal porque es todo lo que venimos diciendo es el desencadenante de interferencia tras interferencia diría yo y en tercer lugar quiero mencionar nada más una experiencia que en algunos hospitales de la Argentina se hace pero que tiene que ver con lo que es el método canguro y nada más que digo esa frase digamos hay otras posibilidades de estar adentro de un hospital existe otra forma de tener hijos en hospitales públicos digamos comunes que tiene que ver por ejemplo con entender que como bien decía Sebastián que un bebé está mejor mientras está en contacto con un humano con su mamá con su mamá y en defecto con otro humano que lo esté anguriando ahí está y va a repercutir en su salud porque ese método fue inventado porque estaban saturadas las neonatologías de bebés y los bebés se terminan agarrando infecciones en las neonatologías digamos no estaba funcionando ese sistema y no les quedó otro que repensar otro bueno perdón bueno nos quedamos con esto Sebastián querés decir algo más no yo qué sé yo para redondear un poquito yo estoy esto del tema de discutir el sistema médico hegemónico lo vengo haciendo bastante por ahí dentro de la especialidad que elegí es el lugar donde más se puede expresar que la mujer pueda decidir cómo parir dónde parir y con quién parir y que conozca todos los derechos que tiene ella y su bebé me parecen fundamentales para ir cuestionando el sistema que nos imponen y me parece que bueno yo acompañar ese proceso y plantear el parto desde ese punto de vista me parece fundamental en esa lucha política ideológica que hay también porque el sistema médico así genera más complicaciones que por ahí que soluciones entonces es saludable cambiar bueno les digo simplemente que Natalia Violeta Osuna no sé si dije Osuna perdón ahí está es la ganadora del sorteo de hoy la persona que se va a comer las riquísimas entonces masas de pico lo que hay gracias por haber venido un lujo realmente este programa y bueno me encantó pero nos tenemos que ir nos tenemos que ir vamos a dejarlos con nuestros compañeros de residuos urbanos que acá están haciendo este riéndose detrás del vidrio de nosotras mostrando sus dientes participando de este último programa de vos sabés bueno nos vemos el viernes que viene dale hasta el viernes que viene gracias por estar ahí